This is the Chicago Shed Aquarium. Estamos disfrutando del acuario. ¿Dónde estamos? Ay, en este momento estamos en el acuario... De Chicago. De Chicago. Es una hermosura. Muy grandes los peces. Mucha clase de peces. Muy bien. Cómo lo haré. No, 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 no. The athletes. I love their shoulders. They're like a slime. Here comes the sleeping bags. Here comes the sleeping bags. We'll be right back. How about ? ¡Gracias! ¡Gracias!